¡Prestar tu play! ¡Prestar tu play! Aquí en YouTube gente que me están siguiendo En NimoTV somos 20 seguidores La verdad también a esas personas que me siguen en las transmisiones en vivo Que es casi todos los días En especial fin de semana que le damos caña a nuevos juegos A multijugador o cosas así El día de mañana les tengo preparado un nuevo video de un nuevo juego Que ya jugamos en NimoTV Pero no lo he subido aquí a YouTube También que en la noche le daremos caña a Overwatch Que tengo ganas de jugarlo la verdad Neotbooks gente, esas 17 personas Que están registradas con mi enlace de Neotbooks También muchísimas gracias Porque gracias a ustedes puedo conseguir sus nuevos juegos Ya es como el Mortal Kombat 11 Que salió hace poquito Que tampoco se los he subido a YouTube Pero estoy muy agradecido A esas 17 personas Esperamos hacer más así que ya saben El enlace está en la descripción de Neotbooks También a la gente que me apoya descargando mis series Noopor y películas También se les agradece un chingo gente Porque me gustaría subirles series y películas nuevas Incluso Noopor Pero pues son muchas gente No sé que les gusta a ustedes Yo tengo otros gustos diferentes Así que en la caja de comentar Ustedes pongan y yo haré lo más posible Para conseguirle esos juegos, esas series, esos Noopor Todo lo que ustedes quieran Pero bueno Sin nada más que decir Muchísimas gracias a todas esas personas Ya saben Quiero que ser aquí en YouTube No pido mucho Tal vez para este año Mi meta es 4.000 suscriptores Esperemos que sean más En Neotv me gustaría llegar a los 100 Si Neotbooks Con esas personas son suficientes Si llegamos a más Sería épico Pero bueno Saben en la caja de los comentarios Pónganme todas las mejoras Que les gustaría ver en el canal Ya saben que yo cambio de intros a cada dato O autos O todo lo que chingadera Que se me ocurra Pero bueno Sin nada más que decir Espero el video les haya gustado Y si hice un buen like Me ayudaría mucho Que se suscribieran Pónganse donde están Y con el plan de esto Yo soy Oxman717 Y nos vemos después Bye